Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 6 del modo Carrera Manager con Steven Wallace al frente del Stuttgart en la segunda división alemana en la Bundesliga 2 y vemos en este partido que nos enfrentamos contra este equipo que tiene un nombre muy raro muy difícil de pronunciar, el Erzgebirg, madre mía y como veis vamos terceros, el equipo de Steven Wallace va terceros, va bien posicionado la verdad hemos recuperado sensaciones y hemos recuperado también posiciones vamos terceros, vamos bien colocados y jugamos con este 11 jugamos como visitantes, jugamos con Langeara, Klein, Van Gartel, Kamiski, Insua que es la defensa titular, Mane, Ofori, Asano, Gerkech, Green y arriba si no me equivoco era Ginsek el que jugaba porque si no me equivoco Teroud creo que en este episodio estaba lesionado no sé exactamente por cuánto tiempo, no era demasiado no sé si en el episodio anterior llegamos a verlo pero cuidado con este tiro de Green que primer tiro llegaba ya al borde del descanso pero prácticamente la verdad, primera parte sin muchas ocasiones ya estamos en la segunda, el pase de Gerkech para Carlo Mané cuidado que Carlo Mané de primeras Carlos Mané de primeras marca el 0-1 ha costado pero finalmente minuto 51 y se adelanta el portugués si no me equivoco exactamente es portugués, es portugués cedido de hecho del Sporting de Lisboa y recordad eh, el Stuttgart tiene opción de compra y seguramente Steven Wallace la haga efectivo a final de temporada porque la verdad es que últimamente está muy pero que muy contento con Carlo Mané con el rendimiento que está teniendo eh, lo contrario que a principio de temporada que la verdad es que no estaba demasiado contento esta parada de Langer aquí evitando el 1-1 minutos después de marcar nosotros el 0-1 y cuidado, minuto 79 teníamos otra ocasión Mané, Mané para 15, 15 buscaba ahora a Green, Green, entraba por la onda a la izquierda y tiraba pero se la paraba y parecía que íbamos a tener la última ocasión Ofori, Ofori buscando a Carlos Mané minuto 90, parece que esto está ganado parece que el Stuttgart va a ganar y se la roba a Carlos Mané pero pinta a final del partido el Stuttgart de Steven Wallace se lleva los 3 puntos en este partido que bueno, realmente no había sido muy difícil pero nos había costado tener ocasiones la verdad y bueno, finalmente muy justito 0-1 veíamos que le ofrecíamos a Kaminsky si no me equivoco una mejora del contrato que la pedía él mismo y estábamos dispuestos a ofrecérsela y bueno, como estáis viendo partido de la Copa de la Deutscher Pokal contra el Borussia Dortmund jugamos en el Signal Inuda Park increíble estadio increíble ambiente para recibir al Stuttgart a este equipo de segunda división recordad, estamos jugando en segunda división tenemos equipo de segunda aunque la verdad es que tenemos buenos jugadores que podrían perfectamente jugar en primera división pero es el Borussia Dortmund es el Borussia que si no me equivoco va segundo en la Bundesliga detrás del Bayern de Múnich así que está muy complicado vemos la alineación del Borussia Dortmund con Abomeyang Dembélé Reus Reus, perdón qué once y qué equipo tiene prometedor el Borussia Dortmund este era nuestro once debutaba Osawa y debutaba también Haidara y aquí lo vemos de hecho Haidara que debutaba ya sabéis que en la Copa la verdad es que Steven Wallace está apostando más por jugadores que no juegan tanto para darle minutos y a pesar de que sea el Borussia Dortmund pues seguía apostando por esta filosofía y tenía esta ocasión la segunda ocasión que recuperaba esta vez a Asano Asano se la pasaba a Osawa o Fori perdón o Fori se la volvía a Osawa le caía de nuevo a Fori cuidado con el contraataque que la verdad no estaba siendo muy rápido y cuidado el pase para Haidara Haidara que la podía pegar y Asano el rechace marcaba el 0-1 atención minutos 17 y no lo celebraba mucho Asano porque veía que había sido un gol un poco de suerte la verdad es que muy interesante la reacción de Asano como se tiraba para rematar ese rechace después del tiro de Haidara la verdad buena parada de Burkir el portero del Borussia Dortmund pero muy bien Asano muy goleador en su línea ya sabéis Asano es de hecho el máximo goleador del equipo en esta temporada más o menos estará empatado junto a Terou y cuida con este tiro de Carlos Manel madre mía de la falta que Carlos Manel la tiraba la tiraba el coño y bueno se iba un poco desviado una lástima de un momento un partido bastante igualado cuidado que tenía una ocasión el Borussia Dortmund Pulisic Pulisic perdón para Dembélé Dembélé al palo cuidado Kaminsky la intentaba despejar madre mía Schurrell la tenía Schurrell de nuevo Ongueñe Ongueñe Obameñán y gol marcaba Obameñán en defensa no no habíamos conseguido despejarla Ongueñe había tenido un fallo ahí demasiado lento para despejarla y Obameñán que muy rápido la verdad y muy muy listo marcaba el empate en el partido en este partido que estaba siendo la verdad muy pero que muy igualado muy muy interesante y cuidado porque podía pasar de todo aún sacaba el perdón el Stuttgart en el medio campo después de este gol minuto 35 rondaba Asano la tenía Asano se la pasaba Osaue Osaue que podía provocar el pase para Gerges Gerges que veía a Fori por la banda derecha Fori la pegaba con la derecha marcaba después de que marcase el Borussia Dortmund marcaba de nuevo el Stuttgart y se ponía de nuevo por delante no le duraba nada el empate al Borussia Dortmund le duraba dos minutos ni siquiera dos minutos la verdad es que el Stuttgart muy muy increíble reaccionaba muy bien y marcado de nuevo el 1-2 se ponía de nuevo por delante increíble y Ofori que marcaba este gol con su con su zurda con realmente con su con su pie derecho él es zurdo realmente y la verdad interesante ese gol la verdad cuidado recuperaba a Sakins Sakins se la se la encontraba Pulisic y Pulisic seguía por la banda derecha Obañan Obañan para Wake cuidado Wake que se iba muy bien de Ocañe Wake que podría haber a Obañan y efectivamente gol marcaba a Obañan de nuevo el empate a Obañan es que es increíble es un killer en toda regla madre mía este jugador y realmente yo lo lo colocaría entre los 4 o 5 primeros por no decir los 3 primeros o los 3 mejores 9 o delanteros centros o killers como queráis llamarlo del mundo porque la verdad está en una forma increíble junto a Luis Suárez Cavani incluso Lewandowski cuidado porque los 9 están muy igualados cuidado con Asano Asano que buscaba a Gergis minuto 78 Gergis el tiro que lástima si que es verdad Gergis el tiro no lo suyo es medio centro defensivo medio centro y pitado a final del partido final del partido y nos íbamos a la prórroga y el Borussia Dortmund que sacaba Alexander Isaac quitaba a Aubameyang y sacaba a Isaac el joven sueco salía nosotros también hacíamos algún cambio como Ginze con Ozkan y cuidado con este contraataque contraataque ya minuto 112 segunda parte de la prórroga y cuidado porque muy cansado la verdad manera probaba y Burki hacía una gran parada que evitaba que el Stuttgart se adelantase de nuevo y efectivamente pitaba final final del partido y nos íbamos a los penales nos íbamos a los penaltis en este partido de copa que estaba siendo tremendo muy muy agotador para los jugadores la verdad es que estaban muy cansados y aquí lo veíamos preparándose para los penaltis la verdad es que nos jugábamos mucho podíamos eliminar al Borussia Dortmund en los penaltis en esta Deutscher Pokal que la verdad que estábamos haciendo una muy buena copa estábamos en cuartos de final y como como estáis viendo es que podemos eliminar al Borussia Dortmund iba a tirar Royce y la mandaba fuera Royce el primer tiro cuidado porque podíamos adelantarnos Ginzec tenía la ocasión de poner el 0-1 para el Stuttgart la tiraba y Burki se la paraba muy mal el tiro de Ginze muy al centro y Burki la paraba muy fácilmente el tiro de Schurrell que esta vez sí marcaba en el 1-0 esta vez la tiraba Maxime y marcaba el 1-1 empate a uno de los penaltis va a tirar Dembélé Dembélé la tiene la para Langerac muy buena parada de Langerac que podía ser ahora el 2-1 y Manela mandaba fuera también seguíamos el 1-1 otra ocasión otro tiro fuera la parada Langerac de nuevo a Mario Götze a Sano la tenía esta vez y también Burki la paraba estábamos copiando los tiros del Borussia Dortmund y esta vez Pilsen la mandaba al aire fuera y cuidado si marca el Stuttgart nos vamos a semifinales de la Deutscher Pokal la tiene Haidara la tiene el lateral izquierdo francés procedente del Newcastle la pica increíble la pega a lo Cantona madre mía creo que lo he dicho bien y madre mía increíble hostia me acabo de rayar muchísimo es a lo Cantona yo creo que me estoy flipando muchísimo en cuanto a a la manera de tirar los penaltis creo que se me acaba de ir la la cabeza Cantona madre mía en fin decidme en los comentarios porque seguro que me he equivocado y ahora mismo no me acuerdo seguro que después de grabar esto me acuerdo y digo hostia cagada he dicho en directo grabando el episodio pero bueno pasábamos a las semifinales y íbamos por cierto segundos en la clasificación así que es verdad que a 8 puntos del Sankhauser que estaba haciendo una muy buena temporada el 1860 de Múnich iba tercero también una muy buena temporada empatado con el Canover y con otro equipo así que estaba muy muy igualada seguía la cosa la verdad es que no teníamos nada hecho y si no me equivoco iba los 18 o 19 partidos rondábamos en la Bundesliga así que íbamos más de la mitad ya pero seguía habiendo Bundesliga hay mucha Bundesliga y no está todo hecho la verdad es que hemos mejorado mucho pero hay que hay que seguir sumando puntos y tenemos este partido que salimos con Langer de la Claim va a un cartel Kaminsky Insua Hoso en medio centro defensivo Mané Ofori Asano Green y Ginsek prácticamente el 11 de gala sí que es verdad que Ginsek seguramente lo cambiaríamos por Terod y Hoso hay por Jender o o Gierkic sí que es verdad que Steven Wallace está variando bastante en cuanto a esa posición de medio centro defensivo le está dando ocasión a a todos por para jugar y bueno tenemos esta ocasión este contraataque de Ofori que se la mandaba a Mané Mané por la banda derecha que se iba muy fácilmente del jugador Ofori Ofori de nuevo para Mané Mané que se iba por la banda derecha el Hedden podría encajar su primer gol madre mía increíble lo que acaba de hacer Mané y Ofori que marcaba el 0-1 atención Ofori volvió a marcar con el Sturgaard la verdad Ofori muy goleador también la verdad es que los medios centros Asano y Ofori están en plan goleador la verdad es que lo están haciendo muy bien cuidado esta ocasión más Koso hay Koso cuidado que la intentaba picar pero no conseguía no conseguía hacer el tiro oportuno el buen tiro cuidado con Ofori que tenía otra ocasión Ofori al padegol marcaba Ofori madre mía doblete doblete de Ofori que reventaba el banderín de córner increíble que alegría para Ofori doblete su primer doblete con el Sturgaard al frente de Steven Wallace que partidazo que se estaba marcando Ofori que goleador la verdad es que los medios centros están marcando más que los delanteros centros y en realidad no es un problema realmente un poco de problema para los delanteros si que es porque cuidado con Green que marcaba al 0-3 en esa jugada la verdad que Green se había desmarcado muy bien y marcaba al 0-3 para Sturgaard esto estaba finiquitado al Hayden Hayden no tenía nada que hacer contra este Sturgaard que la verdad últimamente está mejorando muchísimo está encontrando espacios más fácilmente está llegando más a puerta está marcando muchos más goles y así sí que vamos a conseguir el ascenso directo que es el objetivo claramente cuatro goles el cuarto gol de Julian Green en la Bundesliga centraba de nuevo Julian Green y cuidado con 15 que le caía a 15 y el tiro demasiado mal la verdad ha parado muy bien Müller Green Green de nuevo por la Vendiz que estaba haciendo mucho daño recortado y penalti penalti a favor del Sturgaard provocado a favor bueno gracias a Julian Green la verdad que partidazos estaba marcando junto a Foria salvo que no se quería quedar sin sin su gol y ahí lo veíamos marcado el penalti 0-4 goleada increíble del Sturgaard fuera de casa en casa del Heidenheim la verdad que el Heidenheim no tenía nada que hacer y efectivamente ganaba el Sturgaard en este partido muy muy buen jugado sin duda del Sturgaard la verdad que paliza le había metido y conocíamos nuestro rival de semifinales el Eintracht Frankfurt semifinales de la copa ya son palabras mayores ya podemos optar a la final e incluso ganar veíamos también la tabla de goleadores con Asano con 7 goles la verdad muy interesante pero bueno estamos aún lejos el máximo goleador del Sturgaard está lejos aún de de ser el pichichi de la liga y jugábamos este partido contra el Sao Pauli el Sao Pauli que no se nos da nada de bien de hecho en la primera vuelta no sé si nos llegó a ganar o empatar y jugábamos con un once como veíamos con Klaim Pavard la verdad es que no había demasiados cambios pero sí que Steven Wallace quería darles descanso a algunos jugadores como Julian Green como Asano que no estaban jugando como titular ya veíamos que metía a Oskar si no me equivoco y a Maxime en la banda izquierda a Osao también le daba más minutos como titular de hecho la verdad es que Osao de momento estaba haciendo unas buenas actuaciones tenía muy buenos minutos y cuidado porque el San Pauli perdón se adelantaba en esta ocasión que no no llegó a comentar pero bueno la verdad es que creo que ahora vamos a ver la repetición pero la defensa yo creo que podría haber hecho más porque bueno veíamos este centro que de hecho rebota en un defensa y ahí Klein podía haber hecho más y le llega le llega al delantero o al jugador del San Pauli que se adelantaba 0-1 en el marcador pero pero bueno aquí vemos a Esteban Wallace un poco preocupado pero bueno no estaba nada no estaba todo de hecho minuto 29 cuidado Carlos Manez Carlos Manez que la pica y Osao remata de cabeza y que golazo que golazo que fácil ha aparecido Osao marcaba el empate a uno minutos después si no me equivoco de que el San Pauli marcase y se adelantase en el marcador la verdad reacciona muy bien el Stuttgart de Wall la verdad es que el equipo de Wall la verdad es que es algo que está mejorando mucho y la manera de reaccionar en los partidos cuando encajan encajan el primer gol en contra la verdad cuidado con este tiro de Tai de falta que madre mía Leonard Tai si no me equivoco se llama así y podría haber marcado lo que hubiese sido el 1-2 Osawa cuidado Osawa contra 5 defensores cuidado porque recorta Osawa que se la manda Ofori otro gol otro golito de Ofori increíble Ofori como está como está Ofori de hecho el máximo goleador del episodio increíble el cuarto gol del episodio en su cuarto partido pero no sé si ha jugado los 4 partidos a lo mejor su cuarto gol en 3 partidos la verdad increíble Ofori estaba en su mejor momento desde que desde que consiguió la titularidad con el Sturga la verdad es que muy merecido ahora mismo no se no se cuestiona nada y cuidado con este paradón de Langer que metía los dedos no sé de qué manera increíble qué reacción qué reflejos la verdad que es tirada la verdad mirad esto que le cae al delantero y tira y fijaos con la punta de los dedos con la yema de los dedos despeja a Langer que el que podría haber sido el 2-2 para el San Pauli y madre mía Leonard Tai que tenía otra ocasión del San Pauli que no se daba por vencido y madre mía guau guau porque estaba siendo un partido muy duro minuto 88 y Ofori Ofori que se le se le cruzaban los cables y el árbitro le sacaba roja le sacaba roja después de esta falta que la verdad innecesaria totalmente porque el partido estaba no ganado porque había ocasiones del San Pauli la verdad que estaba presionando muy bien pero no era necesario esa falta la verdad es que no había peligro de contraataque ni mucho menos pero bueno afortunadamente ganamos finalmente el Stuttgart se lleva el 2 a 1 y se lleva 3 puntitos más y cuidado porque nos estamos acercando al Sankhausen el Sankhausen la verdad es que ahora está en mala racha ha perdido puntos estamos solo a 2 puntos del Sankhausen y se puede poner muy interesante la Bundesliga 2 se puede conseguir el ascenso directo de hecho estamos ya a 6 puntos por encima del cuarto del 1860 así que todo se puede se puede conseguir el ascenso así que dejad vuestro like para seguir apoyando a la serie para seguir seguir apoyando todos los episodios y que todos los episodios se vengan lo más rápido posible ya sabéis que intento traer todos los episodios lo más pronto posible pero bueno siempre hay días de descanso como lo ha habido estos últimos días pero bueno dejad vuestro like suscribiros si no lo estáis para no perderos ningún episodio ni ninguna serie de este gran canal de FIFA 17 de modo carrera y nosotros nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias a todos y nos vemos pronto hasta luego adiós